para reformar el sistema nacional de pensiones, la ONP, y esto en respuesta a una ley que ya ha sido aprobada en el Congreso y que espera su promulgación y que a decir de muchos expertos afectaría gravemente no solamente las futuras pensiones, sino en este momento también afectaría el presupuesto nacional. Estamos con David Tuesta, ex ministro de Economía y por supuesto especialista en estos temas, para analizar la propuesta que ha presentado el Ejecutivo en contraposición a esto que quiere consolidar el Congreso de la República y cuál sería la mejor opción para los pensionistas en este momento de crisis. Muy buenos días, señor Tuesta. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos, la propuesta del Ejecutivo tiene varios puntos, uno de ellos en particular lo que hace es presentar las pensiones de manera proporcional, de tal manera que ya el pensionista o el aportante no tiene que esperarse hasta los 20 años. Si ha cumplido 10, ya puede recibir parte de su dinero. Correcto, se lo ha definido bastante bien. Yo diría que es una pensión más que proporcional realmente, aunque el importe parezca poco. Así es. Cuando se hablan de importes de 250 soles, 350 soles, uno saca sus cuentas y dice, evidentemente, eso no alcanza. Pero es bastante alto respecto a lo que en teoría han aportado estas personas entre 10 y antes de los 20 años, que ahora se les está permitiendo ellos. Eso podemos abordarlo más adelante, pero es realmente un importe bastante, bastante grande respecto a lo que han aportado en su historia laboral. Pero, señor Tuesta, técnicamente, ¿cómo se explica esta decisión del Ejecutivo, en todo caso del Ministerio de Economía, si hasta hace unas semanas decía que eso era imposible, que no se podía hacer? ¿Es más una respuesta política? Bueno, yo creo que en parte es esto. Es decir, esta es una deuda histórica, creo que se tenía con un colectivo importante que estaba dentro del sistema de reparto, al cual no se le informó que tenían que trabajar 20 años para obtener una pensión respecto a lo que significaba estar en el sistema de ahorro individual. Ahí había una falla del Estado bastante, bastante grande. Y claro, hay que entender, digamos, que en el contexto actual esto va presionado a tomar decisiones en esta línea, ¿no? Pero, a ver, la decisión, la propuesta que en todo caso hace el Ministerio de Economía y Finanzas ahora es una propuesta dentro del propio sistema de pensiones. De alguna manera mantiene la lógica de seguridad social. Es completamente diferente a la propuesta que presenta el Congreso, en el cual se quiere devolver aportes cuando esos aportes, por propia construcción del sistema, son utilizados para pagar a los actuales jubilados. En teoría no hay nada que devolver. Entonces, esta propuesta tal cual está presentada por el MED, pues tiene muchísimo más sentido y abona a futuro a una propuesta del sistema de pensiones integral. Ahora, cuando hablamos de aportantes, ¿de cuántas personas estamos hablando y en qué condición se encuentran? Porque uno puede entender que si una persona está haciendo aportes, ya sea la AFP, ya sea la ONP, significa que está recibiendo ingresos de alguna manera, ya sea dependiente o independientemente. No es necesariamente un sector que necesite más ayuda en este momento, porque hay gente que no tiene un trabajo fijo, que vive de la informalidad y en su vida ha hecho un aporte a un sistema previsional. Es así. El problema que está trayendo el COVID-19 es para todo el mundo, no solamente para los que aportan al ONP o aportan al AFP, es para todos. Y la estrategia que ha tomado el gobierno, de acuerdo a los recursos que tiene, es la repartición de bonos a todos. El tema de pensiones es un mecanismo diseñado para la jubilación. Entonces, no tiene sentido utilizarlo para pagar una ayuda, digamos, por los efectos del COVID-19. Ahora bien, yo quisiera sentarme, si me permites, en el tema, en parte, la parte inicial de tu pregunta, que estaba referido al tamaño de personas que se atenderían con ello y cuánto significa el beneficio. Fíjese, antes una persona que había aportado menos de 20 años, entre 10 y 20 años, pero la norma permite que los pensiones no tenían nada. A partir de ahora, una persona que tiene 65 años va a poder obtener entre 250 y 350 soles por los aportes que ya han realizado. Fíjese, para que se hagan una idea del tema, una persona que está en este grupo de menos de 20 años, más o menos, ha venido aportando alrededor de 50 soles mensuales, imagínense, en un periodo de 10 años. 50 soles en 10 años es más o menos lo que ha aportado. Y se le está dando ahora, como mínimo, 250 soles a partir de los 65 años de por vida. Estamos hablando de que sus 50 soles, que solo aportó 8 años más o menos, le están dando 5 veces más, aunque suene poco, 250 soles, pero es 5 veces más a lo que está en su cuenta. Entonces, es poco en términos monetarios, pero es bastante en términos del esfuerzo que hace el sistema para pagar, además, por toda su vida, 250 soles. Y además, un tema que no hablan mucho los congresistas, es que ahora esta persona va a tener derecho a la salud, y eso tiene un costo. Está más o menos estimado que representa cada individuo atendido por la salud 3.000 soles, más o menos. Si tiene cónyuge, y imagínense que no ha aportado, y él o la cónyuge también tiene derecho, estamos hablando de 6.000 soles anuales de beneficio por atenderse en salud. Entonces, si cuantificamos eso, estamos hablando que esos 50 soles que solo aportó durante 8 años, hoy le va a dar más de 700 soles en términos de valor. Y dígame usted si el sistema de salud no es beneficioso. Al final, el sistema de seguridad social es un combinado, es un combo de productos que se le dan. Y eso que no estoy contando, que si fallece la persona ahora con este esquema, puede dejar pensión de viudez. De acuerdo, pero señor Tuesta, entonces, digamos que lo que está proponiendo a través de este proyecto de ley, el Ejecutivo, sustancialmente, viene a ser mucho mejor que lo aprobado por el Congreso de la República, y eso es algo que el Congreso tiene que evaluar, de lo contrario sería una necedad. Exactamente. Yo creo que es importante que se hagan los números, porque si no se estaría engañando al afiliado. Hay que decirle, mira, te voy a dar esta cantidad de dinero. Ellos lo que hablan solamente es, miren, te voy a dar una lluvia de miles de soles a ti, y agradecen. Pero cuéntenle la historia completa. La historia completa es, oye, muy probablemente no vas a obtener pensión, si es que te doy los 4.300 soles como máximo, porque te va a faltar para completar los 20 años, para aquellos que están en el esquema, digamos, general. Y además, dígales también a aquellos que ahora el gobierno les está ofreciendo darles pensión con 10 años, que se van a, que le van a dar el dinero que esté en su cuenta, pero que se van a quedar sin salud, sin servicios de seguridad social, para atenderse cuando se enfermen, durante un largo periodo de jubilación, que en promedio los peruanos después de los 65 años vivimos 20 años más. Entonces, ese es un periodo bien largo, realmente. Y ya le he estimado yo que salud, más o menos, gasta por persona, y en capas complejas también, ya saben ustedes, ahí en salud se puede perder todo, gasta como 3.000 soles en promedio. Entonces, no es, ya saben ustedes, la salud no es barata. Y cuando uno envejece, la salud es carísima. Y a quien le va a tardar ese costo, eso no se lo dice el congresista, es a su hijo, probablemente a sus tietos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ser un poquito más responsables y dar toda la historia completa a la filial. No hay que engañar, no hay que decirle solamente te doy dinero hoy. Dile toda la desprotección en la cual la vas a dejar. ¿Y esto mismo, señor Tuesta, estaría pasando con este proyecto de ley que se tiene que discutir ya en los próximos días en el Congreso sobre el retiro del 100% de los fondos de las AFP? Totalmente. Eso, en principio, ya está sucediendo. Y eso es algo que el gobierno también debería decir algo de manera enfática respecto al sistema privado de pensiones, porque el sistema de AFP pertenece, finalmente, a toda la seguridad social que tiene el Perú. Y con la devolución que se les está dando, también se les está dejando abandonados para el periodo de vejez, que es también largo, nadie habla de ellos, y también deberían salir a defender frente a esta norma, ¿no? Que además, esta de la devolución del 100% es una norma compleja, totalmente indiscriminada, porque se le da a todo el mundo que no esté en planilla un año. Y ahí también hay gente, por ejemplo, que, bueno, que tiene mucho dinero, que no tiene necesidad de estar en planilla, y también se le está permitiendo retirar el dinero. Por lo menos debería ser focalizado, si se quisiera dar, pero, en general, el sistema de devolución es malísimo. Incluso, fíjense que en el privado de pensiones existe para un colectivo la posibilidad de tener pensiones mínimas. Entonces, si es que se le devuelve el dinero, hay que informarles también que se pueden quedar sin pensiones mínimas. Y ya les he dicho, pensiones mínimas y salud, además. Y ese periodo es largo y caro, es muy caro. Y eso es lo que no le dicen a la población, ni a las, en la ONP, ni en las EPPs, de que una devolución te deja realmente, parece que el colectivo que ha venido ahorrando, desamparado en un periodo que es muy largo, bastante largo. Pero, pero es popular, es popular. Y a eso me quería referir también, porque finalmente, si la preocupación es la vulnerabilidad económica de los ciudadanos en medio de esta pandemia, ¿realmente se está atendiendo a esa masa vulnerable? Efectivamente, ahí tienes un tema sumamente claro, ¿no? En los temas de vulnerabilidad hay que ver a qué nos referimos, ¿no? En el tema pensionario, evidentemente el que tiene más recursos no solamente ahorra en pensiones, ¿no? Ahorra seguramente tiene otros activos con los cuales puede enfrentar su salud, su salud y su vejez, ¿no? El gran problema es aquellos, el Estado, que por cierto, de 192 países en el mundo, el 97% de países tienen esquemas de planes obligatorios. Los obligatorios. No hay un consenso como acá en el Perú, en ninguna realidad, ni la más rica, ni la más pobre, en estar devolviendo dinero, porque es un consenso que realmente una vulnerabilidad de pobreza o de pérdida de ingresos grandes en vejez es muy alta. Y eso es lo que hay que hacerle entender a la gente. Por supuesto, es bastante popular recibir contantes sonantes. Ante la gente, si tú le pones el dinero, es imbatible. La popularidad de estas medidas son bien grandes, ¿no? Pero ahí viene la responsabilidad justamente del Estado, que para eso nos han elegido. No nos han elegido para tirar la casa por la ventana y regalar el dinero. Nos han elegido para tener claramente y atender esos riesgos que se puedan enfrentar. Y por eso es bastante, bastante responsable. Y le digo, es el único país en el mundo, incluso en el tema de reparto que está proponiendo, devolver aportes que no tienen ni siquiera conceptualmente sentido de devolver. Nadie se lo plantea. O sea, nuestros legisladores son los únicos iluminados en el mundo que se les ha ocurrido devolver dinero de esquemas de reparto, por ejemplo. Pero lo que sí es importante... Y el esquema de devolución. Este es también, es muy poquito lo que están haciendo este tipo de devoluciones, y más aún en la magnitud, ya se ha dado 25%, ahora 100%. Estamos pasando de verdad el Congreso al ranking de irresponsabilidad general. Pero lo que no se puede negar, señor Tuesta, es que sí se necesita reformular, replantear todo el sistema de pensiones en nuestro país. Esto sin duda. Esto es un tema que se ha venido alargando desde hace bastante tiempo en todos los planos, ¿no? Aquí hay responsabilidades compartidas de todos los actores, pero fundamentalmente diría que ha sido una falla completa del Estado. El Estado no ha querido tomar la responsabilidad desde hace años en hacer este tema. El regulador o los reguladores encargados del tema tampoco. Por ejemplo, has mencionado el tema de que aquí informa a la gente, ¿no? De que vaya un sistema u otro. Nadie le informa al trabajador. No hay un responsable. No existe. Que antes de afiliarte te digan, oye, por si acaso, cuidadito, que si vas a la AFP, pues no tienes esto o lo otro. Si vas al ONP, cuidado, que tienes que trabajar 20 años, si no, no tienes nada. Nada. La gente termina, por inercia, yendo a un lado o al otro. Y eso es un tremendo problema y falla de la SBS, por su lado, y también del Estado. En fin, de todos aquellos que están involucrados en que esto funciona bien. Hay una falla tremenda y por eso hay gran decepción. La gente tiene expectativas de que va a recibir gran cantidad de dinero en su pensión, casi lo mismo que lo que estaba ganando antes. Y al final después se encuentran con una realidad dura que nadie les ha informado bien. Terminan haciendo sus ahorros debajo del colchón, que tampoco es lo ideal. Muchísimas gracias, señor Tuesta, por la información y esperemos que prime la cordura en el Congreso de la República. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien.